Pero es que hoy quiero decirles lo importante que es la amistad, el uso de a mí y yo, somos los mejores amigos del planeta, del mundo mundial, y nos queremos muchísimo. Porque la amistad es algo que hay que encontrar, es algo que hay que encontrar, lo más hermoso que hay y lo más bonito. ¡Gánate! 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 ¡Qué bueno que no se salís ahí! ¡Todo bien padre la cargada! ¡Ajá! ¡Un dos es ganó! ¡Ay! ¡Aquí te apoyes ahí! ¡Muy chévere! ¡Si tú no eres de este programa! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Yo los quiero mucho! ¡Los quiero! ¡Te quiero porque yo te traté viendo desde el principio! ¡Yo también te quiero! ¡Te quiero porque yo fui la maestra! ¡Andale, ándale! ¡Ahí eres esponjosa ella! ¡Pues igual que tú chiquitín! ¡Eh! ¡Te quiero porque tu novio me cae muy bien! ¡Ah! ¡Yo le pico a ella! ¡Me da mucho gusto que vengas porque vienes desde bien lejos! ¡Vean! ¡A ver! ¡Tú tienes los ojos bien bonitos! ¡Yeah! ¡Jo? ¡I was a quit! ¿Por qué tan amistosa? ¡Eh! ¡Sí! ¡Ya ya 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 ya! ¡Ah! ¿Por qué tan amistosa? ¡Por qué tan amistosa! ¡Por qué tan amistosa! уж... ¿No te gusta que te doy ve sus? ¿Te vas a extrañar? Yo solamente quiero decirles Este día que es el suelo Que yo nunca cambiaría la amistad de ustedes Por nada en el mundo Por eso les canto esta canción ¡Adiós! ¡Me dicen que están las amigas! ¡Es al día de tiempo! ¡Adiós! ¡Es al día de tiempo! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Vamos a ser vosotras! ¡No más! ¡Me hartan! ¡Franco! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Aguanta, madre! Oye, estrellita ¡Qué padre! ¡Hombre, canta el bebé! Estoy en clases de canto ¡Oye, hay tímpanos aquí presentes! ¡Nunca le bajes el micrófono! ¡No es Rosy! ¡La de mitad, de mitad! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ay, una tarota! ¡No es Rosy! ¡Gracias!